El próximo 23 de noviembre, en el Polideportivo número 2, se va a llevar a cabo lo que hemos denominado la pelea del año. En ella se van a enfrentar dos grandes noqueadores, como es nuestro representante Nelson Rosales y Abraham Bonarrigo de Las Heras, pupilo de Pablo Chacón. En esta oportunidad va a estar en juego el título mendocino en una pelea a seis rounds. Los dos vienen de ganar por knockout. Tienen las dos últimas peleas ganadas por knockout. Abraham Bonarrigo allí en Turullán ganó en el primer round su primera pelea como profesional, la segunda lo noquea en el segundo round. Y como todos sabemos, nuestro Nelson Rosales ganó sus dos peleas aquí en San Rafael por knockout. Una en el primero y otra en el segundo round. Las entradas tienen el mismo precio de los festivales anteriores, 150 a la popular, 200 a la platea y 250 en Rinsay numerado. Y todo el que la compre en forma anticipada, justamente a esta asociación de jóvenes, tiene un choripán de regalo. Y en esta oportunidad vamos a trabajar en forma conjunta con los jóvenes, la asociación de jóvenes de lucha contra el cáncer, que van a ser beneficiados en este combate. Le invitamos a todos a participar de esta gran pelea. Va a ser el viernes 23 en el Poli 2. Y bueno, lo esperamos a todos. Va a ser a beneficio de la asociación de jóvenes por la lucha contra el cáncer infantil. Quien no sepa sobre la asociación, es una asociación formada y dirigida nada más por jóvenes. Somos la única asociación a nivel nacional que está formada y dirigida por jóvenes. Así que bueno, todo lo recaudado, gran porcentaje, será beneficiado hacia la casita de Malén. La casita de Malén va a ser el primer centro para niños oncológicos acá de toda la zona sur de Mendoza, donde va a funcionar como centro de día para todos los niños que están internados y sufriendo esta enfermedad. Actualmente son 27 las familias que tenemos con cáncer en lo que es San Rafael Alvear y Malar. Actualmente son 27 las familias que están internados y sufriendo esta enfermedad.